Bienvenida a toda esa gran fanaticada que siempre está en full sintonía con Franklin Herrera. Traemos para todos ustedes, como siempre, la mejor información y la mejor orientación para el día sábado 30 de diciembre del año 2023. Venezuela traemos esa gran orientación para que haga su cenita navideña Venezuela con todo el amor y todo el cariño. Así que pongan atención, ¿ok? Bueno, los primeros triples se los vamos a dar. Triples, lo que nos gusta, lo que es el 351, 132 y 532. Escuchen, 351, 532 y 132 para Azul y para Chance. Me gusta directo, se puede permutar solo para tapar, ¿ok? Solo para tapar. Así que pendiente Venezuela, Azul y Chance, 132, 532 y lo que es el 351, Azul y Chance. Bueno, ya está activado también todo con la información para esos horarios de 9 y 10 de la mañana con la palabra sábado, 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 sábado a través del 0412-988-3529. Solo WhatsApp. Vamos a estar moviendo buena información para ese horario de 9 y 10 de la mañana. 9 y 10 de la mañana a través del 0412-988-3529. Con buena información y buena orientación para que usted consiga y llene la nevera. Los abiertos, 02 Toro, 02 Toro. Lo que es el 14 La Paloma, 14 La Paloma, 18 Burro, 18 Burro y 15 El Zorro. Otra vez 15 Zorro, pendiente con esa información del Zorro que va a estar otra vez allí en las pizarras, viéndose allí para que ustedes consigan y tengan el triunfo. El especial de Franklin Herrera, lo que es el 14 La Paloma. Buena información y buena orientación para que usted llene la nevera y la pase estupendo en su cierre de año. Deseándole a todos lo mejor para este año que viene, para el año 2024. Feliz Año Nuevo a todos nuestros seguidores. Próspero Año Nuevo para el 2024. Bendiciones para todos. Éxito y prosperidad. Les desea Franklin Herrera. Bendiciones.